Saludos amigos de Krause Reich, hoy les traemos esta información que nos llega desde Ucrania, empecemos. Rusia ha realizado un despliegue masivo de al menos 100.000 soldados a su frontera con Ucrania en un contexto de escala de tensiones militares entre ambos países, el ministerio de defensa de Ucrania asegura que unas 114.000 tropas rusas se hayan estacionadas en la linda del noroeste, este y sur de Ucrania, incluidos unos 90.000 soldados de infantería y fuerzas aéreas y marítimas. Al respecto el Kremlin ha dicho que todos los desplazamientos de sus tropas se producen dentro de sus fronteras y no amenazan a nadie. Desde hace meses Moscú viene denunciando lo que considera provocaciones por parte de Kiev que con la ayuda de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, han acumulado fuerzas militares en la región limítrofe con Rusia. Los recientes movimientos militares de Rusia preocupan a algunos países occidentales como el Reino Unido y Estados Unidos. El parlamentario británico Tom Tunyendant considera que el despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania no se trata solo de Ucrania, sino que las crecientes tensiones en Europa del Este también son una prueba para el Reino Unido. Además con el aumento de las tensiones en la frontera con Ucrania y la creciente crisis migratoria en Europa del Este, Tunyendant pide al Reino Unido que haga más para detener a Rusia. Ucrania insiste en acusar a Rusia de interferir en sus asuntos internos, en concreto, de brindar apoyo militar a los separatistas de la región de Donbass. Desde el año 2014, estas son ese escenario de combates entre las fuerzas de Kiev y los independentistas. La tensión se ha incrementado con acusaciones mutuas entre Kiev y Moscú de movilizaciones de tropas y preparativos para una posible ofensiva. Por su parte, Moscú rechaza ser parte del conflicto en Ucrania y acusa al occidente encabezado por Estados Unidos de incitar a Kiev a intensificar el conflicto con los separatistas y de esta manera desencadenar la crisis e inseguridad en las fronteras occidentales del país euroasiático. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.